¿Para qué quieres que vuelva? Ahora que no siento amor, comprendiste que te amaba y tú en cambio herías a mi corazón No hacen falta las promesas, pues no pienso regresar En tus manos libre, abierto, nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te vi No hacen falta las promesas Pues no pienso regresar En tus manos libre, abierto, nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te vi Ahora no, 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 no quiero nada No, 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 no quiero nada No, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no, 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 no quiero nada ni saber de ti Gracias por ver el video Gracias.